hola bienvenidas a mi canal de peinados hoy vamos a hacer un peinado con listón muy facilito vamos a amarrar el listón debajo del mechón para que no se vea mal vamos a apartar este mechoncito y vamos a hacer aquí vamos a agarrar un mechón de cabello en este mechón amarraremos el listón le hacemos un amarre pequeñito para que no se vea mal y lo sujetamos bien hacia adentro le damos vuelta lo que vamos a hacer con este este peinado es girar el cabello hacia este lado todo ya que tenemos el listón listo agarramos el mechón lo dividimos en dos divisiones vamos a dejar este mechón aquí en medio para pasar este mechoncito por encima de este y por debajo del listón ya que tenemos así listo pasaremos este por en sí lo sosteneremos con nuestros dedos le invertimos cabello un mechoncito pequeño y vamos a pasar este mechón por encima de este mechón agarramos más cabello le invertimos y lo vamos a pasar por debajo del listón sostenemos siempre con nuestros dedos y nos vamos asegurando que el mechón que vamos a agarrar vaya bien peinadito para que no se nos complique el peinado en el camino continuamos tejiendo pasando el mechón hacia abajo el listón hacia abajo y el mechón por encima este por encima que nos salga bien continuamos tejiendo pasando este mechón hacia encima otro mechoncito estiramos bien y lo pasamos por debajo del listón y siempre vamos a ir haciendo lo mismo hasta terminar la trenza siempre vamos a ir agarrando el cabello un poco sedgado desde el otro lado hacia este lado hasta pasar todo el cabello del otro lado para este lado porque esta trenza ya no la vamos a llevar para allá sino que la llevaremos recta hacia abajo y siempre vamos a ir peinando debajo y peinando hasta el otro lado para que nos salga bien vamos girando el cabello del otro lado hasta este lado nunca cuesta un poquito pero hay que girarlo por encima por encima por debajo por debajo y continuamos agarrando el cabello del otro lado hacia este lado yo voy a pasarlo hasta las puntitas y siempre pasando por debajo y siempre pasando por debajo este por debajo por encima del listón este por encima de este mechón por debajo y este por debajo espero que este peinado les guste si les gustó regálame sus likes bendiciones sonríenme chao y y y y y y y y